Vamos ahora con las noticias de los futbolistas. Esos tíos que se hinchan en ligar con modelos, incluso yendo así vestido, que tiene más mérito. Las Guti News. ¡Guti News! ¡Qué fatiguita más grande! Como siempre, antes de empezar, alabemos a nuestro héroe, nuestro gurú, la persona que aspiramos a ser alguna vez en la vida. Guti, el único hombre por el que yo me pondría siete, ocho pechos para que él tocase por todos lados, por aquí, por la espalda, por aquí, a bollola. Una barbaridad. Guti nuestro, que estás en los medios, santificado sea tu pelo, vengan nosotros tus tatus y hágase tu voluntad y ojalá se pongan de moda los gorros de granjero. Amén. Esto es así. Ya, amigos. Es una pregada ya bonita, yo creo que sí. Claro que sí. Primera Guti News, amigos, atención, Sergio Ramos cortó con Pilar Rubio con un mensaje de teléfono, con un SMS. Es increíble, macho, con un SMS. Sí, sí, ya, ni siquiera la ha llamado. O sea, ha sido ya como... Pero que es fuerte. Bueno, que no se gaste ni pasta. Bueno, por lo menos se ha gastado pasta en un mensaje habiendo WhatsApp. O sea, quiere decir que por lo menos ha invertido en un... Eso es cierto, eso es así. ¿Cuántos están los mensajes ahora? Pues, ojito... Están ahora a 80 céntimos. Está, está carete, está carete. No está para derrochar. Bueno, pues, ojito, porque la noticia no está ahí. No, no. No, sino en que el Tarzán de Camas ha sido rechazado. Con lo que era, sí. ¿Rechazado? ¿Rechazado? ¿Cómo? ¿Pero qué me estás container? Qué rasota más rica. Ramos rechazado. ¿Quién ha sido? ¿Cómo es posible? ¿Una mujer sin estrójanos? ¿Un ser inanimado? ¿Una piedra? ¿Un líquen? ¿Cómo es posible? Un líquen. Qué grandes referentes. Bien, no ha sido... No ha sido ninguno de estos objetos que utiliza. Ha sido Lara Álvarez, su ex. Al parecer, Sergio ha dejado a Pilar porque quiere volver con la periodista matera. Que ha roto ya, ni más ni menos que tres veces. Ni una ni cuatro. Tres. Así que el otro día fue a su casa y le dijo esto que hemos leído en el mundo. Fijaros. Las raíces negras con Leticia Sábaté. Fantástico. Bien. Fijaros lo que le dice en el mundo. Por favor, Rovira, hazlo tú que se te da muy bien hacer de Sergio Ramos. Vale. La voz, cuanto menos. Sergio Ramos le mandó un mensaje que decía. Lara, estoy enamorado de ti y quiero que estemos juntos de nuevo. Eres la mujer de mi vieja. Y seguramente añadió lo siguiente. Lo sé porque me he zumbado a todas las demás y no es lo mismo. Nadie sabe de deportes como sabes tú. Tú sabes de fútbol, básquet, todo. Para el resto. Sí, amigos, que podría ser perfectamente de Sergio Ramos o Dinio. Bien, el caso es que Lara fue tajante y le contestó. No voy a hablar contigo. Así que no lo estamos, ahí lo tenemos. ¿Tiene Lara? ¿Con lo bonita que es? Cuando se cabrea, sí, porque con lo bonita tiene muy buena voz, pero cuando se cabrea lo dice así. Lo sentimos, Sergio, porque sabemos que estás enamorado. La verdad, de verdad, es true love. Bueno, eso sí que es cierto. Tiene un amor muy grande por Lara, como demuestran estas imágenes del pasado marzo. Ahí está, tiene el amor tan grande que está a punto de darle con todo el amor en plena calle. Madre mía, madre mía. Eso es lo que en América llaman un touchdown. Bien, el caso es que pasemos a otro futbolista guapazo. La segunda guti news es de David Beckham, que acaba de anunciar que deja a Los Ángeles Galaxy. Antes de marcharse de Los Ángeles, estuvo viendo el fin de un partido de los Lakers con sus... Estamos ahí, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Bueno, sí, estamos hablando de los Lakers. Un partido realmente muy grande. Ahí le vemos, poneme unas imágenes bonitas, muy guapetón. Ahí lo tenemos con sus cachorros, disfrutando de ese partidazo que estaría, demostrando que no solo es un hombre al que le quedan bien los boxers, sino que también es todo un parrazo. Fíjate, qué bonito. Vosotros, muchachos... Que estampan todos vestidos igual. No entendéis, no entendéis nada de hombres. No entendéis nada de hombres. Beckham está usando la famosa coartada de los chiquillos, la coartada de me compro un perro para pasearlo y ver a las milfs en el parque. Mira qué bonito es el chiquillo, ven para acá que te la abrocho. Él va a ver a Los Lakers por otra razón. Esta foto lo prueba, mirad. Va ahí para mirarle a las animadoras toda la zona del cheerleader. David está más caliente que el que hace los kebabs en mi barrio, que se la ha quemado ya tres veces. Oh, hombre, parece que está pensando. ¿Es posible que lo que tiene esta chica ahí y el culo carpeta de Victoria sean la misma parte de un cuerpo de un ser vivo? Aparentemente no. Pero vamos a otra, Guti Nius, en este caso de un exgaláctico, Luis Figo, que ha apoyado la iniciativa de la Fundación Teodora para llevar una sonrisa a los niños que están malitos. Bien por Figo. Viva. Al que sí que vemos posando, lo vemos posando ahí con dos payasos. No se veía en una como esta desde que le pichó el Barça y posó con Joan Gaspar. Efectivamente, Xavi, veo que le has dado una hostia a tu expresidente, ¿no? Muy bien. Pues te digo una cosa, Figo, no solo debería apoyar esta iniciativa de palabras, sino activamente, porque los pantalones de payaso ya los tiene. Y si no, atentos a cómo fue vestido hace poco a un torneo de golf. Ahí lo tenemos. No sabes si esos pantalones son los pantalones del payaso mi color. ¿Qué ha pasado ahí, Figo? En vez de jugar al golf, parecía que se lo iba a quitar, iban a jugar al enredo. Una mano al verde, un pie al azul. Hombre, Figo, por favor, que tienes una reputación. He hecho la prueba. El twister, ¿no? ¿Se llama enredo aquí? Aquí se llama enredo. Parece que tú vienes de dónde, de Cincinnati. No, en orcera todo es diferente. En orcera no tengas arriba que te osquio, ¿eh? Hablamos alemán interno. He hecho la prueba y este pantalón sale en la foto del Meteosar. Efectivamente, da un cantazo hasta la muralla china, los invernaderos de Almería y los pantalones de Figo. Y lo mejor es que todos los de su equipo iban iguales. Como diciendo, para hacer el ridículo yo, pues lo hacemos todos, ¿eh? Qué gracioso. El famoso, os follamos todos o la muñeca al río. Efectivamente, y al final, pues ni muñeca ni río. Ahí están todos con los pantalones de la casito. ¿Qué tal? ¿Cómo echamos? Jugamos una pastilla de gol. ¿Y qué hablaban entre ellos? ¿Cuál es tu hándica? Mi hándica es que no se pronuncia la H. ¿Qué lo sé, bro? Con lo que ha sido, Fío. Impresionante, impresionante documento, Rovira. Como el que tenemos del exboxeador Mai Tai. Son un tipo muy duro, durísimo, que fue a Australia. Vio un koala y se hizo cacotas. ¿Eh? No. Sí, 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 sí. ¿El koala? La imagen. Vamos a ver. Ahí está un tío que de un puñetazo puede cambiarte de raza. Acojonado por un bicho. Que lo más peligroso que hace es mirarte mal si le quitas el perito de la boca. Y eso, si le pillas despierto, porque los koalas ya están dormidos siempre. Vamos a ver, Mike Tyson. Mike Tyson, que tú le has arrancado media oreja a un tío de un bocado. Que eres un tío duro. Sé un hombre, hombre. No me pongas esa cara. Que te pierdo el respeto. Que te reto una pelea. Que te reviento la cabeza con esa cara que llevas. De hecho, Mike... ¿Qué? 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 Mike Tyson... Pues tomo parruco. Te has puesto muy parruco. Si sigues así, probablemente vas a terminar viendo comedia romántica en casa mientras llora y come helado, como hacen las mujeres que están tristes. ¿Cuántas mujeres has puesto tú a comer helado con ese delante que tienes? La verdad que sí. La verdad que sí. Un lunes tarde, incluso. Pues hasta aquí. Gracias. 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 Gracias.